¿Eres artista, presentador, cómico o mago? ¿Quieres incluir la hipnosis en tu número y cobrar más? Con el Masterclass Hipnosis Show, sorprende a familiares y amigos y descubre lo que eres capaz de hacer empleando la imaginación y la sugestión. Aprende todo lo necesario para hipnotizar rápidamente y con facilidad empezando desde cero. Aquí están los ejercicios prácticos para que hipnotices e impactes a tu público. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.